Ya tenemos nuestra siguiente invitada en la línea. Vamos a darle la bienvenida. Se trata de Xiomara Grande, quien es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, con quien queremos tratar el tema del inicio del año escolar a propósito de que el pasado lunes ya el gobierno anunció las características generales que tendrá este año escolar con capacitaciones especiales a partir de septiembre y el inicio formal por la vía virtual a partir del 2 de noviembre. Bienvenida, profesor. Un placer tenerles con nosotros. Gracias, gracias. El placer es mío. Cuéntenos un poco de su impresión respecto a las informaciones que el gobierno ha presentado hasta ahora de lo que será este año escolar. Bueno, definitivamente pensamos que el plan que presentó el gobierno es un buen plan, sobre todo porque recoge lo que nosotros sabemos que han sido las inquietudes de toda la comunidad educativa con respecto a la sociedad dominicana en vilo. Por ejemplo, el tema de que la educación sea totalmente a distancia, sabemos que satisface no solo a los maestros y a las maestras con una gran preocupación que habían estado sintiendo, sino también a padres y madres de familia que diariamente se comunicaban con nosotros para que, bueno, de alguna manera invitándonos a hacer una alianza para que pudiésemos todos opinar en el sentido de llamar la atención de las autoridades para que la docencia no fuese presencial por el tema que preocupa con el avance de la pandemia del COVID-19. De manera que por esa parte pienso que cubre todas las expectativas de la sociedad. Profesora. Sabemos que es un plan con muchos retos, con muchos desafíos, retos y desafíos para toda la comunidad educativa, pero obviamente también estamos en un momento en que todos tenemos que hacer grandes sacrificios y eso también lo sabemos. Profesora, en estos días conversamos a propósito de la propuesta del gobierno con Caraballo, de EDUCAS. Y creo que en el día de hoy, viernes, él anunciaba que iba a presentarle al Ministerio de Educación o al Consejo de Educación un plan que ellos consideran que está más aterrizado que el que presentó el gobierno, que sería usando más la televisión, radio y combinando la parte virtual. ¿Conoce usted algunos detalles de esa propuesta de EDUCA y qué le parece? Bueno, no, yo no lo conozco. Yo imagino que no será que van a presentar otro plan. Yo imagino que irán a hacer lo mismo que hicimos nosotros y que siempre hace el ADP. Ayer nosotros reunimos nuestro comité ejecutivo, conocimos las resoluciones que fueron dadas a conocer al país en detalle, formamos una comisión, siempre hacemos esto y vamos a analizar a profundidad. Y entonces, ¿qué vamos a plantear? ¿Para qué se conformó esa comisión? Bueno, porque ahí se presentó un plan macro al país. Ahora hay que ver cómo vamos a desarrollar este plan. Y pienso que ahí entran las organizaciones que fuimos consultadas por el actual ministro, el doctor Roberto Fulcar, para que opinemos de cómo pensábamos que debía iniciar. Ahora nos parece que las organizaciones vemos el plan macro y entonces luego planteamos opiniones y propuestas sobre cómo debe hacer cada cosa, nuestras visiones. Me imagino que a eso irán ellos, porque en eso estamos nosotros. Pero no conozco todavía ningún plan que haya presentado EDUCA. En el caso, Xiomara, es prácticamente de la misma propuesta que ha hecho, que tú lo acabas de decir, macro, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el presidente Luis Sabinader, de utilizar la televisión y de utilizar la radio y de utilizar la virtualidad, que es la conectividad. Ahora, ellos lo que están planteando es que lo que está más rápido, que no hay que hacer, eso puede empezar hasta hoy mismo, si es posible, que es la televisión y la radio que llegan directamente a nivel nacional y eso es lo que ellos plantean con relación a ese caso. Ahora, me gustaría conocer cómo ven ustedes el proyecto en cuanto a que a partir del 18 del mes de septiembre se comenzará una orientación a los profesores antes del inicio del año escolar, que es el 2 de noviembre. ¿Cómo se ha reunido con ustedes? ¿Ya está la plataforma? ¿En qué consisten esas orientaciones? Mira, primero decirte, Caminero, con relación a lo que diría Educa, según lo que tú me estás planteando, con relación a que si podemos iniciar inmediatamente, el tema de las radios y de la televisión son herramientas que se van a utilizar, están en ese plan. Ahora, no podemos iniciar inmediatamente, ni con esto ni con la virtualidad, porque esto amerita una preparación. Igual que la virtualidad necesita de la capacitación y de la preparación, de la selección de la plataforma, la radio y la televisión necesitan, bueno, que preparemos cuáles contenidos, cuáles competencias se van a abordar por esta vía y obviamente que eso requiere de que todo este contenido se seleccione, se grabe, se prepare e inclusive se especificen cuáles grados van a recibir las orientaciones a través de la radio y la televisión o si todos los grados y todos los niveles van a recibir orientaciones a través de la radio y de la televisión. De manera que por eso se planteó que la docencia inicia a partir del día 2 de noviembre. Antes de esta fecha, nosotros sabemos que humanamente no es posible que haya una preparación total, ni siquiera de esa parte que incluye la radio y la televisión, porque eso requiere de muchos aspectos técnicos para preparar. Con lo que tiene que ver con la capacitación a los docentes, la ADP en su propuesta que le presentó al Ministerio de Educación en su momento, había planteado también ese tema. Por eso nosotros planteábamos, decíamos, que no iniciaba el año escolar en agosto, porque toda esta modalidad a distancia conlleva una preparación. En esa preparación está la capacitación de los docentes. Bueno, porque todos sabemos que no es lo mismo impartir docencia vía presencial que impartirlo vía virtual. Cuando las plataformas contemplan un aula virtual dentro de esa plataforma, una persona, un docente, puede saber muy bien utilizar su dispositivo electrónico para preparar sus trabajos, para hacer consultas. Nunca es lo mismo utilizarlo dentro de una plataforma interactiva para incorporar contenidos, incluyendo ver los indicadores de logros de sus estudiantes a través de esa plataforma. De manera que la capacitación es imprescindible. Y entonces, nosotros todavía no sabemos cómo será la capacitación. Estamos pendientes de que el Ministerio de Educación va a llamar a las organizaciones, por supuesto a la ADP, porque es la que involucra a actores fundamentales, como son los maestros y las maestras. Esperamos eso para, por supuesto, involucrarnos y colaborar en todo este proceso. ¿En qué medida entiende usted que los profesores tendrán la capacidad de adaptarse tan rápido a un ecosistema tan digital de educación? La impresión que tenemos muchos es que un alto porcentaje de los profesores dominicanos no han sido formados en esos ambientes digitales y, por lo tanto, pudieran tener dificultades para poder impulsar pedagogía desde esas plataformas. ¿Esa impresión es incorrecta? ¿Es correcta? ¿Qué tanto se ha avanzado en el profesorado dominicano respecto a la reducción de esa brecha digital? Bueno, esa impresión, Laura, que tú tienes, la tiene mucha gente. Pero quedó en el pasado, cuando los docentes, al concluir el pasado, recién finalizado año escolar, cuando fuimos llamados a cuarentena en marzo pasado, los maestros y las maestras, sin ninguna orientación de nada, sin ninguna directriz del Ministerio de Educación del momento, decidieron impartir docencia a través de la virtualidad, utilizando cualquier tipo de plataforma que se le pudiera, pudieran tener a la mano. Utilizaron plataformas como Google Classroom, que es una plataforma interactiva, pero también utilizaron la vía del WhatsApp, que fue la vía más rápida y la vía más utilizada por los maestros en ese momento. Es cierto que no han sido formados para este tipo de docencia, sin embargo, la demanda del momento, lo que requería el momento, hizo que cada uno pudiera utilizar la herramienta que tenía a la mano y que pudieran impartir docencia. De manera que, sin media, una buena capacitación, ni siquiera requiere de mucho tiempo para que los docentes puedan adaptarse, ya no a impartir docencia de manera virtual, porque lo hicieron ya, sino a que puedan adaptarse a impartir docencia dentro de un aula virtual, dentro de estas plataformas que vienen diseñadas para esto. En el caso de las tablets y laptops para los profesores, pero que también hay que entregárselo a los estudiantes por el asunto de la virtualidad y además que pudiera estar en otro lugar y por ahí pueden ver, recibir sus clases en televisión y las radios, porque también estas empresas están en las redes sociales y se puede ver de manera en vivo. ¿Existe suficiente de estos implementos? ¿Y si dentro de esta virtualidad y estos trabajos es posible que la ADP pudiera estar pensando que debe haber un reajuste salarial? Bueno, nosotros ahora, en este momento, hemos estado viendo cómo es que se va a hacer todo esto. Ustedes saben que la ADP tiene un acuerdo firmado desde enero pasado. Hubo un gran retraso con muchos temas, inclusive un tema que tiene que ver con un incentivo por distancia, que es de aquellos maestros que viajan recorriendo grandes kilómetros de distancia y eso tiene un incentivo como la parte que nunca se cumplió. Entonces, esto podría ser materia de discusión con el Ministerio de Educación. Bueno, en tanto vamos a estar trabajando, no trasladándose de un lugar a otro, podría entonces convertirse este incentivo por distancia en el incentivo que se aplicaría a los docentes que están trabajando con la virtualidad, con la radio, con la televisión. Bueno, todo esto sería materia de ver en un próximo encuentro con las autoridades de educación. Perfectamente este incentivo se podría convertir, por lo menos provisionalmente, en el incentivo para motivar este proceso que se avecina.